Desde el día que tú te fuiste Yo me quedé llorando Desde el día que tú partiste Quedé desilusionado Un presentimiento vago Invadió toda mi vida Comprendí aquí al viejo adagio La distancia se lo olvidó Amor de lejos para los pendejos Amor por carta son promesas falsas Amor de lejos para los pendejos Amor por carta son promesas falsas Un amigo que llegaba Me dejó decepcionado Al decirme se ha fugado La mujer que tanto amabas Pa' confirmar la noticia A ti te mando esta nota Pa' que olvide sus caricias Si te consigues a otra Amor de lejos para los pendejos Amor por carta son promesas falsas Amor de lejos para los pendejos Amor por carta son promesas falsas Por favor llévale amigo La última carta que mando Que si nunca me ha querido Para que seguirla amando Se ven manchadas las hojas Son las manchas de mi llanto Fue un vano quererla tanto Un suplicio pa' la otra Amor de lejos para los pendejos Amor por carta son promesas falsas Amor de lejos para los pendejos Amor por carta son promesas falsas ¡Oh va! ¡Colombia linda!